Esta es una mezcla de DJ, del gitano, el chavo, Mr. DJ Río K. Y solo yo, el cielo azul y en tus ojos el amor, mirando el mar, embrujado, nos abrazamos con la fuerza de un ciclón. Nada, 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 es igual si tú no estás, y quiero con mi soledad en un rincón. Nada, 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 es igual si tú no estás, y quiero con mi soledad en un rincón. Si nada, 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 nada es igual, si bien estás tú ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorado? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionado? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir con mi cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar cualquier un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quiera? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes de nada de la vida? A remix by DJ Real Play La fe es dulce, cadenciosa, joven, suave, tiene pasión y tiene color Mi música es como el amor No hay nada más dulce que hablar, si besarse Nada mejor que amar, si amarse No hay nada más lindo que ver la pasión naciendo al calor de... Mi nueva canción Eres tú conmigo A estrenar esta melodía Melodía Baby, 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 baby Baby, baby, baby A mi mundo musical A mi mundo musical Y pésate al va y ven De un sentimiento universal Mi canción de amor te despierta Como el sol Como el sol que llama a tu puerta No hay nada más dulce Nada No hay nada más lindo Que una canción No hay nada mejor Que deseo soy Que amarse esta noche Mi nueva canción No nos pararán Hay que seguir No nos pararán Hay que seguir No nos parará, hay que seguir No nos parará, hay que seguir Ay, cariño, no me trates como un niño Me matas con tu amor, tan tierno y protector Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo Mejores mezclas de Dilla con la mejor música de Dilla Rio Grande Ven y dame todo lo que tienes, que yo esperando estaré aquí Ven y bésame hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz Traigaré mi vida, y no tendré salida Solo tú, yo seré Te llevaré hasta el cielo, y dormiré en tus senos Solo tú, yo seré Ven y dame todo lo que quieras, que yo esperando estaré por ti Ven y llévate lo que prefieras, que todo, todo esto es para ti Y entregaré mi vida, y no tendré salida Solo tú, yo seré Te llevaré hasta el cielo, y dormiré en tus senos Solo tú, yo seré Tú te entregas lentamente Anda, quédate en mi mente Tú serás la que me inspire No dejemos que termine A remix de DJ Rio Hey, 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 hey Ay, cariño No me trates como un niño Me matas con tu amor Ancierno y protector Que si como, que si duermo Que si fumo o me enfermo Ay, cariño No me trates como un niño Tu amor es maternal Y el mío es conjugal Si te pido mal tu beso No me trates de travieso Ay, cariño ¿Por qué eres tan sensual? Me enloqueces Me enloqueces Cuando ignoras Mi estilo tropical Ay, cariño No me trates como un niño Y aunque tú ames así Ames así Al menos me amas a mí Al menos me amas a mí Porque tú eres tan sensual Porque tú eres tan sensual Me enloqueces Cuando ignoras Mi ritmo Y mi estilo tropical Ay, cariño Ay, cariño No me trates como un niño Me matas con tu amor Tan tierno y protector Que si como, que si duermo Que si rumbo o me enfermo Dijé Río Ahora mismo estás escuchando una mezcla de villa Del gitano El chavo Mister Dj Río Río Música Fue por ella Si sentí emociones nuevas Yo que estaba ya de vuelta Fue por ella Si he llorado y he gozado De un amor desesperado Fue por ella Si pasé sin esperarlo De Don Juan me ha conquistado Fue por ella Fue por ella Si me encantaba Mil maneras de quererla Y no perderla Fue por ella Yo que siempre fui un bohemio Me hice amigo del silencio Y fue por ella Si mi vida en blanco y negro Se vistió en colores nuevos Fue por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Tantos te quiero por ella Tantos recuerdos por ella Ya no la puedo olvidar Ya no la puedo olvidar Yo no la puedo olvidar Tantos recuerdos por ella 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 De mano, beat Vida mía, ya no sé qué hacer Cuando me miras con tus ojitos de mujer Mi boca enamorada ya no sabe hablar Se muda desde cada vez que yo te veo pasar No, 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 vida mía Dame solo una señal No, dame tu risa Que de ti lejos no quiero estar Mi corazón ya no anda Ese dolor por no tenerte Te juro que de ti no te escaparás Yo sé que tú vendrás Y me dirás que te hago falta Yo sé que tú vendrás Y me dirás que en tu vida No hay nadie más Bésame Bésame mucho Cómo se fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Tienen todo ¿Cómo eres? Quiero tenerte Busseca Derme tus ojos Ven fue junto a mí Y pensar que tal vez mañana Ya esté lejos Sí Y lejos de aquí Cío ¡Suscríbete al canal! 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 Hay manera, yo quiero ser, hay nada más Preferaré y recordar tu nuevo amor, tanto mejor Quisiera evitar tanto lo mejor, quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way on Low, lie, low, lie Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Ya estoy en fin Te quiero, vida mía I am no say I am no of you I am no say I am no of you I am no say I am no of you A remix By a DJ we okay Hey, hey Hey, hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!